A sus 101 años, Alipio Torres fue el primero en ejercer su derecho al voto en el colegio electoral al que pertenece. La edad no le impidió a este cautocristense llegar bien temprano a su colegio y cumplir con su derecho como ciudadano. Porque yo soy un modo de ser, cuando tengo que atender cualquier cosa, por lo menos, no es tarde que me tenga esperado. En Cautocristo, los jóvenes también acudieron temprano a las urnas. Además, Lázaro Solano, uno de los cerca de 300 que en este territorio votan por primera vez, reconoce la valía de este proceso. Para mí es muy importante participar en las elecciones, ya que son las personas que nos van a representar. En esta jornada de elecciones nacionales, más de 15.000 cautocristenses ejercen su derecho al sufragio en los 51 colegios electorales habilitados en ese territorio. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias. Gracias.